Puro relleno. Bienvenidos al resumen chiquito de Raw 31 de Julio, donde te ahorro 3 horas de tu vida en un video de 3 minutos y medio. ¡Empecemos! Logan Avery Shogun en el mismo outfit que traía la semana pasada, ajaja, no se bañó, saluda a Texas y le da la bienvenida al show. La gente no lo deja hablar gritándole a You Suck, pero siguió hablando. Dice que le va a dar la paliza de su vida ricochet para terminar siendo interrumpido por este. Ambos se dicen que se tienen respeto, enseñan su spot del Royal Rumble y Logan le ofrece el puñito para terminar metiéndose con su prometida Samantha Irving, diciendo que esta va a terminar anunciando la victoria de Logan. Luego se arman los golpes y nos dieron una probadita de lo que veremos este sábado. Jackie Redmond entrevista a Imperium, donde Gunter dice que está decepcionado de su equipo y termina diciendo que va a acabar con Drew en Summerslam para posteriormente ver un combate entre Matt contra Kaiser, una buena lucha donde este último se llevaría la victoria, ganándose la confianza otra vez de Gunter. Luego Byron Saxton entrevista a Logan, quien anda baile y baile, y dice que será la lucha más viral de todas para proseguir con el combate entre Maxine Dupree contra Valhalla. Qué divertido combate, ¿eh? Maxine se llevaría la victoria tras ese movimiento raro a Valhalla. Duró poco, pero me dejó muy satisfecho. En backstage, Champa y Nakamura dicen que van a arreglar las cosas entre ellos y es hora del Judgment Day. Estos hablan de lo dominantes que son, que ya han vencido a los más importantes de Raw, hablan de sus respectivos rivales y de su imponencia, no dejan hablar a Dominic como siempre, Rhea habla de Raquel y la Ningunea, y esta llega a interrumpir la fiesta, dándole una golpiza a Ripley hasta que Dawn la distrajo y Rhea contraatacó. Luego vimos una promo entre Shayna contra Ronda y acto seguido en backstage, Imperium se burlarían de The Alpha Academy, donde Gunsour le dice a Gable que no puede aguantar ni 5 minutos con él en el ring, a lo que Gable dice que sí puede, pactándose un combate entre ambos más al rato. Y es hora del combate entre Nakamura contra Champa, un combate muy simplón que terminaría en paquetito por parte de Shinsuke a Champa. En backstage, veríamos a Raquel toda lastimada aún de la rodilla sufriendo, y en eso llegaría a Dan Pierce a asegurarle que tendrá su combate contra Rhea cuando esta se recupere. Brock Lesnar sale el escenario, este dice que ha sido campeón de NCAA y de UFC, que sabe que esta semana es de pelea y que hoy no tiene ganas de chambear, por lo que quiere acabar con esto de una vez, simplemente quiere darle la mano a Cody y enfrentarse en Somerslam de manera pacífica. Entra Cody, le da la mano, todo iba bien, pero pues, el Cody lo ataca para terminar siendo masacrado otra vez por Lesnar. ¿Qué te costaba aguantarte hasta el sábado, Cody? ¿Qué te costaba? Posteriormente, Gunter se enfrentaba a Chad Gable, quien sí aguantó los 5 minutos. Habían dado por ganador al chaparrito, pero Gunter dijo que en él, que reinicien la lucha y pues eso hicieron, dando ahora sí como ganador al Gunza para después dar una promo, diciendo que McEnter acabará como Gable. En backstage, Cody es entrevistado, le preguntan si es capaz de competir y este dice que no importa cómo esté, que derrotará a Lesnar sí o sí. Entra Vicky Lynch en escena, exigiendo su revancha ahora mismo. La interrumpe en Zoe y Trish, y esta última dice que no puede pelear, que está chiquita, pero sale Adam Pearce a decirle que ni modo, que Vicky derrotó a Zoe la semana pasada, por lo cual tiene derecho a su lucha, así que se pacta un combate entre ambas, combate que terminaría de inmediato por la intervención de Zoe y Stark. Se arman los guamazos afuera del ring, terminando con Becky siendo atacada por una silla por parte de Trish. Y en backstage, vemos como Adam Pearce le dice a Trish que en dos semanas tendrá su lucha con Becky, y que Zoe no va a poder meterse. ¡Ah! Meses de construcción para terminar este feud en un Raw, es neta, y ahora sí llegamos al evento estelar, Sammy y Rollins contra The Judgment Day que ni los dejaron entrar porque se armaron los golpes previo al combate. ¡Eh! El mismo combate que llevamos viendo desde hace un mes donde lo único distinto fue que Priest se abrió la jeta bien duro por culpa del maletín y la indecisión de Valor. Y pues ya, un show que se sintió como puro relleno para el domingo, así que podemos decir que este show está mal. ¡Suscríbete al canal!